Me gusta el simón, me da la cabeza del monstruo Y también me lo metí en todo, no eres más látivo Y yo tengo una gata que me gusta bien duro Siempre me vive, yo te va tu culo Yo no sé, no me da la cabeza, no me da la cabeza Yo tengo una gata que me gusta bien duro Siempre me vive, yo te va tu culo Yo tengo algo que me degeneró en el córrentón No llamo en las fronteras tienen una gata que me gusta bien duro Sí, 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 sí Sí, 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 sí Exacto Sí 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 De la onda ¡Viva! ¡Súbe! 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 ¡Dale más látigo! ¡Más duro! Y así es. Ya que no me sigo, ya que no me sigo, oye, ya que movimiento, a para el de y de rock, a lo animal, que es perro, a la cara de paz, un sabor de mal. Que la aventura y el de tu rey está en tu rey, ya te en tu rey, ya pa' todo, hay un caliente y ve, ya te en tu rey. Oye, ya la que no se le ha dado, que a lo otro le ha pasado, se la guisa o te pone, y le pongo a la culpa, porque la misma la misma la misma, no más. Y eso es mi papi. Y la de la escena de la disco, lo tengo, y lo tengo que hacer y hacer. Y eso es que darle duro, duro, bien, bien duro, dura, hainda más duro, cuéntenme el duro, si queda el duro, duro, bien, bien duro, hainda más duro, cuéntenme el duro. Y así es. Que la que al gente te conduzca, tu sabes que no te equivo, ahora a ver dónde es la caerita, a su como leva. ¡A mí me gustanísimo! ¡Qué pasarece con el mundo! ¡Qué pasarece con el mundo! ¡Lané más lástigo! ¡Aye! ¡Y yo vení a la de aquí! ¡Soy yo vení a la de aquí! ¡Wow! 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 ¡De verdad que sí! ¡Es un placer estar aquí! ¡Eso no es el segundo que me gusta! ¡Eso es el segundo que me gusta! ¡Eso es el segundo que me gusta! ¡Definitivamente, los que están aquí son parte de la historia! Porque esta es la primera vez que estamos aquí en Nuevo Laredo. Yo quisiera brindar, si ustedes me lo permiten, un traquito de algo por ahí mexicano. Ahí hay, buena teñidita. ¿Qué me sufiere? ¡Un paquillito! ¿Qué más? ¡Whiskey! Voy a dar un traguito al hombre de hoy, para celebrar. ¡Dice el ritmo ahí! ¡Dá un traquito! ¡Dá un traquito! ¡Se cuesta la que sí! ¡Came! ¡Para acá! ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! ¡Una gorra! ¡Triple X! ¡Bien! ¡Randy, yo quisiera que Randy tenga la oportunidad de escuchar una canción que está en nuestro alto y desde el momento… ¡El momento! ¡El momento, no has escuchado en nuestro alto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Es una penare! ¿Están listos? Yo, el randy Vamos a hacer así Tiene la mente Quiero que me sea el cielo Así me pongo la pila con colito nuevo Quiero que me sea el skin Se me pierde, el perro Por y nuevo Quiero que me sea el cielo Otro pelo Como dice Otro pelo El infierno es el cielo Por y nuevo Quiero que me sea Lo quiero que me sea Ya estoy a mi mente, no compré Nares Un día Y que hoy día día Vengo a contar Como con mi labia Pude a chocar Con la voz en el labia Y me preciosa bien Fresher no, sabén si no Saldarme en su goza Y en que me Se no me va a pedir Me viva ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!